con la expectativa no solamente en la elección presidencial, junto a mi compañera de fórmula, Romina del Plas, sino también con la expectativa de conquistar bancas en el Congreso Nacional. Así que, bueno, muy importante. Creo que el escenario de polarización es notorio, digo, ¿no? Es difícil que se modifique con respecto a lo que sucedió en las PASO de manera significativa, pero sí creemos, bueno, que con la campaña que hemos hecho podemos conquistar una votación superior a la que tuvimos en la PASO. Bueno, las encuestas indican que sí, que la grieta se lleva por lo menos el 85% de los votos, con lo cual al resto de los candidatos nos queda una cantidad muy chiquita para disputar. Sí, es cierto. La gente ha comprado la grieta, sí. Como experiencia personal, espero hacer la primera vez que transita este camino. ¿Qué le queda? Bueno, un camino... Estoy muy, muy contento. El balance quedó muy, muy, muy favorable. Por supuesto que el balance favorable significa que vamos a continuar. Creo que vamos a ganar mucha cantidad de votos de los cuales estuvimos en las PASO, así que va a ser una jornada muy positiva para nosotros. ¿Cómo ve el sistema de recuento de votos? No, creo que es un sistema que hay que darle una vuelta de rosca, que la Argentina merece modernizar este modelo, merece modernizar el modelo de la votación, el sufragio, el control del sufragio. No puede ser este modelo donde los partidos políticos tienen que garantizar la transparencia del comienzo. Bueno, trataremos de hacer lo mejor posible. Nosotros hemos puesto siempre énfasis en las ideas, en los proyectos. Ustedes saben que varias cosas de las que hemos venido sosteniendo se han aprobado. Vamos a seguir por ese rumbo. Uno no puede decir que no es bueno lo que el pueblo decidió. Si el pueblo lo decide así, así será. Personalmente creo que funcionan mejor los gobiernos donde no hay mayorías absolutas. Pero si el pueblo decide otra cosa, no tenemos nada que decir. Uno siempre estos días está ansioso, ¿no? Quiere que llegue rápido las nuevas noches. Pero hay que lidiar con esa ansiedad. Lo que espero es que sigamos así en paz, porque la verdad que hoy vivimos en una Argentina donde tenemos que valorar la libertad con la cual convivimos, el respeto con el cual convivimos y esto tiene que demostrarse en el día de hoy también. ¿Reunir las autoridades económicas para concentrar esta noche y para revaluar la mañana? Estamos en veda. ¿Qué le dice la gente que está temerosa por el día de mañana, presidente? Que estemos tranquilos. Que la Argentina tiene un gran futuro por delante. De vuelta me quiero despedir diciéndoles tranquilidad, por favor. Bocas de urna, todas estas cosas son cosas que no tienen rigor científico, que no se pueden tomar en cuenta. Hay que esperar a después de las 9 de la noche. Y si el resultado es parejo, va a haber que esperar mucho más. Tenemos que tomar esto como una jornada histórica, como una vez más una elección en la Argentina. Se terminaron en nosotros y en ellos y todos vamos a trabajar por un país mejor. Nosotros estamos en una enorme crisis y como tal todos tenemos que tener mucha responsabilidad por lo que viene. Ese es el esfuerzo de todos. Yo sé que Néstor, hoy no, no sé, siento que Dios existe y Dios ha decidido que justamente el día que se fue Néstor estén votando los argentinos. Yo a Néstor lo he querido mucho, lo quiero cada día que pasa más. Y estoy seguro que donde esté me está ayudando. Y está muy presente en mí.